Shalom, continuamos, esta va a ser la quinta parte en esta presentación acerca de México, la agresión italiana sobre Etiopía y los aspectos de profecía bíblicos. La fecha es lunes, mayo segundo, 2016, son las 6.46 pm, 6.46 de la tarde. La quinta parte, vamos a continuar con, estamos en el Santo Evangelio según San Juan, nos vamos a brincar al capítulo 12, capítulo 12, verso 12, la entrada triunfante. Vamos aquí, dice, el siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito. De hecho, qué curioso, no queremos comentar acerca de eso, pero, bueno, no temas, hija de Sion, he aquí tu Rey viene, sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas, no las entendieron sus discípulos de primero, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estaban escritas, de que estas cosas, de que estas cosas estaban escritas de él, y que le hicieron estas cosas. Y la gente que estaba con él, daba testimonio de cuando llamó a Lázaro, el sepulcro, y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Mas los fariseos dijeron entre sí, ¿Veis? ¿Ven que nada? Aprovecháis, aprovechamos. He aquí, el mundo se va atrás de él. Bueno, vamos a pausar. La razón que mencionamos eso es porque hay una gran conexión con Lázaro y la razón que fue recibido de forma la cual lo fue hecho, hecho cuando Jesús entró a Jerusalén sobre el burro, podríamos decir. Cosa curiosa. ¿Qué podríamos decir? Exactamente, ¿qué es la relación? Bueno, pues, ya dirá. Ahora nos dirigimos al igual, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, al verso 25, el cual dice, Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Clíofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a su madre, y como vio Jesús a la madre, y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. ¿Qué podemos decir acerca de esto? El discípulo que amaba a Jesús. ¿Quién amó a Jesús? El quien estaba cerca de su corazón. El quien estaba en el seno de su majestad imperial, Jalí Selassie I, cuando el resto del corazón de la asamblea se demostró ser unas víboras, unos cobardes. Fue en ese momento en donde los amigos se desaparecen. Porque mientras todo esté bien, toda la relación es perfecta, pero cuando hay dificultad, los amigos desaparecen y se da luz la realidad de la situación, que no hay nadie a la defensa de una causa que es justa, cuando los intereses propios podridos en corrupción tienen mucho, suponen ellos que ganar en comprometerse al juzgar por el mal, a juzgar al respeto de las personas y no basados a la justicia de la ley. Mucho menos la justicia superior que es espiritual. Sin embargo, solo un discípulo estaba frente a Jesús en la cruz. Solo uno estaba dispuesto a verse a sí mismo en la cruz. El mismo que era su hermano. Lejos de ser solamente un discípulo, un amigo, pero tanto fue que he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo, porque él es mi hermano y ella es tu madre. Y en esa bandera revolucionaria, ya sea en la independencia mexicana o en la revolución mexicana, en la bandera era la madre de Jesús Cristo quien estaba con Juan, quien la recibió, si es que sea Juan quien era ese discípulo, el quien estaba llegado al corazón de Jesús Cristo, sintiendo lo mismo que Jesús Cristo, diciendo ese soy yo en la cruz, y teniendo la capacidad y habilidad de confrontarse a sí mismo, ver a su hermano sobre la cruz, quien amaba. No lejos, donde pues ya nadie quiere ver a una persona quebrantada. No, ahí presente junto a la madre, sufriendo con él en la cruz, llorando quizás, pero uno, llevando en él el mismo sufrimiento que llevó su Señor, nuestro Señor negro Jesús Cristo. Este es principalmente la gracia que se le ha demostrado a México, el gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno mexicano, en su participación en el seno de Yarras Tafari, y de hecho sin saber que Jaili Zelasio I es Dios. Vaya cosa que testificar, viéndose a ellos mismos en la cruz, diciendo no, 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 no. Bueno, ellos somos nosotros, no hay diferencia entre Etiopía y nosotros. Hagan de cuenta que al hacerle esto a Etiopía, no lo hacemos a nosotros mismos. ¿Acaso nosotros no somos una gente india, retrasada, negra, la cual no tiene ejército de gran fuerza, no tenemos cultura, no tenemos, o sea, no somos europeos, blancos, católicos, cristianos, así como los etiopes. Entonces, somos de otro tipo, pero basamos nuestra fe a algo más grande. Y nuestros críticos, nuestras críticas que dicen, pues que hace diferencia, acaso detenieron la guerra de llevarse a cabo, acaso va a cambiar algo, acaso hay importancia de que otro país europeo, pues reparta lo último que queda del continente africano, por sí mismo. Son negros, ¿qué hay diferencia? Pues sea aquí que en 1991, oficialmente México declaró así abiertamente, su tercera raíz en el país, siendo una raíz negra. Y desde el 1991, si no estoy equivocado, el negro se considera en el census, en el conteo de la población, como una gente reconocida en el país, gente negra. Y habitan gentes negras mexicanas alrededor de toda la población. Claro, en estos tiempos tan mezclados estamos, que no se puede reconocer a un supuesto negro de forma tan con facilidad, así como uno se imagina verlo. Pero de que la raíz existe, la existe. Entonces, 1991 se llevó a cabo eso, 1991 fue cuando la revolución en Etiopía llegó a su fin, y establecióse un gobierno seguro, pero seguro para quién? Seguro para Babilonia. Es decir, George Bush, el padre de George Bush, el menor, quien fue presidente durante el tiempo de la caída de las torres, pues su padre en 1991 vino al frente y presentó finalmente, septiembre 11, el año nuevo de Etiopía, la conspiración contra el año nuevo Etiopía, 1991, se presenta y dice, finalmente tenemos una oportunidad de establecer un nuevo orden mundial, cosa que es mentira, no hay nada nuevo de los antiguos viejos, de la misma serpiente que mueve a su voluntad, lo que nos pone a prueba a nosotros, y damos gracias por las pruebas, que el caos sin las pruebas no nos podemos manifestar nosotros como justos, ya reina sobre todas cosas, no hay de qué temer la muerte que venga y que nos lleve a donde no tiene autoridad llevarnos, porque no pertenecemos a ella, pero la libertad, defendemos que el caos es nuestra vida eterna en Cristo Jesús, pero estos idiotas pues continúan pensando que el nuevo orden mundial, y nosotros lo seguimos pensando que, oh, es un nuevo intento de controlar el mundo, no, esto no es nada nuevo, en el dólar americano de hecho dice desde 1776, nuevo orden, novus ordus seclorum, creo que es latín para nuevo orden mundial, pero esto no es nada, ni siquiera desde 1776, estas cosas desde el jardín de Edén, o sea, esto es desde el principio, la prueba, la tentación para que nosotros nos demuestremos ser capaces de seguir a nuestro creador, teniendo la opción de no hacerlo, es la prueba a la cual el hombre se expone al tabernáculo, al habitar tabernáculo humano, es decir, el cuerpo humano, para que el alma se ponga a prueba, y juzguemos nosotros, estando habitando algo que por naturaleza es en contra de ya, para juzgar nosotros si en realidad somos fiel a él, y ser no solamente sirvientes como los ángeles, pero al regresar a nuestro reino, a nuestra gloria, disculpen, que ha sido desde antes que el mundo fuese, entonces ser distintos a los ángeles, los ángeles no tienen opción, deben hacer lo que deben hacer, no hay pregunta en ellos, se les da, se les entrega una autoridad, y la ponen en práctica, no hay nada, alaban allá continuamente, no hay decisión personal en ellos, pero nosotros se nos ha presentado la oportunidad de habitar un cuerpo que por naturaleza es corrupto, y se va en contra de la voluntad del Espíritu Santo, de cual manera si podemos tan solo arrepentir, arrepentirnos al entender que la interpretación de su palabra es en lo que hemos fallado, entonces voltearíamos a él y reconociéramos que a él pertenecemos, y hubiéramos superado el obstáculo o la tentación o la prueba a la que somos expuestos en este cuerpo humano, y al ser recibidos por él, comendando nuestro espíritu a él, siendo uno con él, y uno en él, entonces habríamos sido elevados arriba de los ángeles, en que estos fueron puestos a prueba, y estando en una situación en donde el cuerpo les exigía ser en contra mía, encontraron la forma, dado las circunstancias, relativo a cada quien a su persona, encontraron la forma de al menos alabarme, y esto me indica que teniendo la opción, son fieles a mí, y no como los ángeles, los ángeles pues no puedo decir, porque ellos me sirven y me tienen que servir, no hay decisión en ellos, no hay decisión individual, ellos deben hacer y van a hacer siempre lo que se les ha permitido hacer, estos fueron puestos a prueba, de hecho ayer mismo les dije a los hermanos, a los hijos de mi hermana, les dije miren aquí, si es muy sencillo, y no ocupo ser un hipócrita, y lo testifico abiertamente porque es la verdad, y no hay vergüenza en ser sincero con Jack, al cabo él sabe todas las cosas, les dije, si me presentan un pastel de chocolate bien rico, y de hecho se me antoja, y una Biblia, Torah, que piensan que voy a hacer, que voy a estudiar la Biblia, que voy a preferir la Biblia, no, o sea, y si primero escojo la Biblia o el Torah, crean lo que es, porque pues me estoy amarrando uno de esos, de los que ya saben, o sea, estoy haciendo el máximo esfuerzo como para pretender, que me importa más el Torah, y claro que si nos importa más el Torah, pero que clama el cuerpo, ¿qué quiere el cuerpo? claro que prefiero comerme el pastel, y luego estudio la Biblia, no ocupo mentir frente a los niños, no ocupo ser un hipócrita, yo sé lo que yo soy, yo sé lo que el cuerpo desea, claro que prefiero comer el pastel bien delicioso, y todo eso, el Torah, pues que espere, y si escojo el Torah, es porque pues lo estoy haciendo ya sea para presumir, o para verme bien, pero quién sabe qué haría solo, o sea, no hay daño, no digo que hay daño en comer un pastel de chocolate, solamente expreso la naturaleza del habitar un cuerpo humano, o sea, es muy sencillo, ahora estando perdido, claro que la Biblia no era ni siquiera una opción, el pastel, y Biblia nunca, ahora al menos digo, bueno, pues deja comer un poco de pastel, y después estudiamos un poco, y luego les agregué, y les dije, si es que no me quedo dormido, después de estar tan lleno, y satisfecho, pero hay que satisfacer las cosas que son eternas, entonces, María, viéndose a uno, y esta es una de las enseñanzas, más, más necesarias, cuando uno sufre, uno debe ponerse en ese lugar, o sea, si uno ve a una persona sufriendo, hay que no ser tan, 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 faltando de corazón, o sea, mañana puede ser usted, y ténganlo por seguro, o sea, lo mejor es, es actuar en la forma, a nuestra capacidad, cada quien, da cuentas, con el mismo creador, a quien todos damos cuentas, no, no es para presionar a alguien, hacer una, o cometer una tontería, tampoco, pero pues, que el espíritu nos guíe, a actuar de una forma, la cual, se puede, acreditar con honor, basándonos, al ojo de, de él, quien es nuestro ojo, principal, siendo uno, ahora, bueno, como que queremos apresurarnos, pero, nos vamos a dirigir, a la epístola del apóstol, San Pablo, a los romanos, capítulo 8, verso 35, el cual dice, bueno, de hecho, empezar con el, verso 31, pues, que diremos, a esto, si Dios por nosotros, quien contra nosotros, y damos gracias, porque, muy bien, muy bien, el que, el que aún, a su propio hijo, no perdonó, antes le entregó, por todos nosotros, como no, nos dará también, con él, todas las cosas, quien, acusará, a los escogidos, de Dios, Dios, es el que justifica, quien es el que condenará, Cristo, es el que murió, más aún, el que también, resucitó, quien, además, está a la diestra de Dios, en su buen lado, el que también, intercede, intercede por nosotros, quien nos apartará, del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo, como está escrito, por causa de ti, somos muertos, todo el tiempo, somos estimados, como ovejas, de matadero, antes, en todas estas cosas, hacemos más, que vencer, por medio, de aquel, que nos amó, por lo cual, estoy cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, nos podrá, apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Señor negro, Jesucristo, como dice, su majestad imperial, era más, así, si no hubiera tenido, el amor de Dios, no creo, que hubiera actuado, de la forma, en la cual lo hice, ahora, habiendo dicho eso, perfecta lectura, perfecta escritura, para, para agregar, al testigo, Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, para dar claridad, a lo que es necesario, y como es que, hay gente, que actúa, en el espíritu, de Cristo Jesús, sin siquiera, testificar al nombre, o sea, la acción, lo demuestra, y pues, quienes somos nosotros, para ir en contra de eso, que incluso, todo es una prueba, no debemos ser rápidos, para juzgar, más justo juicio, toda obra, es trabajada, a la buena voluntad, de el quien, las ha creado, y formado, Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, verso 31, tengo aquí, en mis apuntes, vamos aquí, verso 30, vamos a empezar, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro, y el crujir de dientes, y cuando el Hijo del Hombre venga, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidos delante de él, todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda, entonces el Rey dirá, a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi padre, Jalí Selassie I, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me distes de comer, tuve sed, y me distes de beber, fui huésped, y me recogistes, desnudo y me cubristes, enfermo y me visitastes, estuve en la cárcel, y viniste a mí, entonces los justos, le responderán, diciendo, Señor, cuando te visitamos, hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos huésped, y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti, y respondiendo el Rey, les dirá, de cierto os digo que, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, pequeñitos, a mí lo hiciste, a los hermanos de Cristo Jesús en la fe, a esa mujer que es, es mujer de Jalí Selassie I, el imperio etíope, un pueblo cristiano, pero pequeño, pequeñitos estos quienes, y recuerden, revisen el video, de la lectura, de ese reportaje, del santuario para León de Juda, en donde el mismo autor, dice, oye vaya sorpresa, que me lleve al, al estar aquí en Jerusalén, en estas fechas, porque yo, acumulaba material para mi, para mi, no sé si libro, no sé qué, de la tierra prometida, y vaya sorpresa que se da, cuando, el emperador de Etiopía, Rey de Reyes, Negus Negesh, de Etiopía, va y busca exilio, por unos cuantos días, en Jerusalén, entre la comunidad tabicina, dice el autor, y dice, y lo que quiero expresar, específicamente, es que dice que, que no fueron, no fue la forma de adoración, o algo por ese sentido, lo que lo espantó, sino, sino, el hecho de que era una gente atrasada, dijo, creo el autor, dando a entender que, que era una ignorancia, ignorancia de niños, no, no de gente, de gente de mal, y que si el fundador, el creador del cristianismo, se llegara, a Jerusalén, que iba a encontrar más, que admirar de esta gente, que eran como niños, que en los otros, en los, las otras comunidades religiosas, que pues, inflados con la, con la levadura, que, que es corrupción, y lleva a muerte, y causa rabia, pero, pero estos inocentes, o sea, niños inocentes, en su comportamiento, hay más que admirar, y si a estos pequeños, les hiciste esto, lo hiciste a mí, iba a decir, Jesús Cristo, y México, pues, bendición, en el sentido, que, que habrían de saber, ellos, que pues, trataban con el mismo Dios, quien habría de, de, de saberlo, pues, pero, vaya sorpresa, y México, jamás lo sabrá, verdad, pero los fieles, y verdaderos, que habitan, como extranjeros, en esa tierra, ya lo saben, desde hace mucho tiempo, continuando, dice, vamos aquí, entonces, dirá también, a los que, estarán a la izquierda, apartados, de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, y para sus ángeles, porque tuve hambre, y no me diste de comer, y tuve sed, y no me diste de beber, fui huésped, y no me recogiste, desnudo, y no me cubriste, enfermo, y en la cárcel, y no me visitaste, entonces, también ellos, le responderán, diciendo, señor, cuando te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, o no te servimos, entonces, le responderá, diciendo, de cierto, os digo, que, en cuanto no lo hiciste, a uno de estos pequeños, pequeñitos, ni a mí lo hiciste, y irán estos, al tormento eterno, y los justos, a la vida eterna, pues, que agregar, agregaremos, la primera epístola, del apóstol, San Juan, solamente, unas pequeñas escrituras, para agregar, a la presentación, capítulo 5, verso 1 al 4, todo aquel que creen, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y cualquiera que ama, al que ha engendrado, ama también, al que es nacido de él, en esto, conocemos, que amamos, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, no son, no son penosos, porque todo aquello, que es nacido de Dios, vence al mundo, y hasta, y está, y esta es la victoria, que vence al mundo, nuestra fe, quien es el que vence al mundo, sino el que cree, que Jesús, es el hijo de Dios, ahora, en este sentido, es el hecho, que Juan se enfoca mucho, en el amor, amarnos unos a los otros, y en el vencer el mundo, México, pudo haber caído, en la hipocresía, de política europea, pero, gracias allá, no sucedió, y esto tiene que ver, con la relación, con, 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 no solamente Lázaro, cual significa, Dios es nuestra ayuda, de hecho, es, el nombre, el origen, es de Eleazar, el cual es uno de los hijos, de Aarón, el cual, y de hecho, Moisés, tiene un hijo llamado, de la misma forma, excepto, hay una letra, de diferencia, en el nombre, Eleazar, y Elezor, algo por ese sentido, pero significa, él, la fuerza, Jail, Jail Selassie, o Jail, la fuerza, es nuestra, o el Dios, él, o him, Jail, le hay, es, es nuestro, nuestra ayuda, Azar, Eazar, y, incluso, el nombre de Johan, se explica todo, Johanes, Juan, María, madre de Jesús, y su discípulo Juan, María Juana, marihuana, pues, ¿por qué dije eso? Disculpen, Juan, Johanes, Johanes significa, gracia, de ya, ya, Hannes, Hannes, Hannes es gracia, ya es, pues, el quién es, gracia del que es, el que es Dios, Johanes, y en esta gracia, se le permitió a México, actuar de la forma, en la cual, actuó, durante estos tiempos, pues, estos tiempos, continuando, nomás vamos a agregar, un último, pasaje bíblico, veamos aquí, la revelación de Jesucristo, que Dios dio, para manifestarla, a sus siervos, las cosas que deben suceder, presto, y la declaró, enviándola por su ángel, a Juan, su siervo, ahora, no para entrar, a, a, más, escritura, pero, no, sí, es necesario, el cual ha dado testimonio, de la palabra de Dios, y del testimonio, de Jesucristo, y de todas las cosas, que ha visto, bienaventurado, el que lee, y los que oyen, las palabras, de esta profecía, y guardan, las cosas, en ella escritas, porque el tiempo está cerca, Juan, a las siete iglesias, que están en Asia, gracias sea con vosotros, y paz, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus, que están delante, de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, y promogénito, de los muertos, y príncipe, de los reyes de la tierra, al que nos amó, el que nos, al que nos amó, y nos ha lavado, de nuestros pecados, con su sangre, y nos ha hecho, reyes y sacerdotes, para Dios, y su padre, el amado, y el salaz, y a él, sea gloria, y imperio, para siempre, jamás, amén, y aquí viene, con las nubes, y todo ojo, le verá, y los que le, traspasaron, y todos los linajes, de la tierra, se lamentarán, sobre él, así sea, amén, la razón, que uno puede, sostenerse, hasta el final, es porque, ve, en el principio, y el ver en el principio, la revelación, entonces, uno es preparado, para el final, porque se le ha dado, una gracia, la cual no se puede explicar, pero, si sabes el final, sabes la razón, por qué vas a hacer, lo que vas a hacer, nada te va a detener, de hacerlo, si tienes la libertad, en la libertad, vas a actuar, pero si no tienes, una visión, de lo que es el final, no tienes, en qué es sostenerte, y caes, por cualquier cosa, te caes, te la crees, cualquier cosa, pero cuando se te ha dado, la gracia, de ver el final, en el principio, desde el principio, guardas esa fe, hasta el final, que al cabo, la fe trabaja, digo, la paciencia, es reino, de los santos, y trabaja la fe, y la fe, nos guarda, hasta el final, si es que somos, de preservarla, del principio al final, sabiendo el final, del principio, sostenidos, en, en, en que, no es ni cosa, de preguntar, no es, no es cuestión, de nada, es una, es una obra garantizada, la cual si sostienes, en lo que ya se te aseguró, desde el principio, el final, ya lo sabes, vida eterna, por cuál razón, se le da, por revelación, a uno, la forma, de superar, cada momento, y cada momento, se es revelado, basado a las circunstancias, en la cual uno, es confrontado, pero, la claridad, y la seguranza, y el shalom, el descanso, existe desde el principio, que no más habría, de uno preguntarse, qué ha de suceder, porque ya sabes, lo que ha sido, es y siempre será, y te da la fuerza, para sostenerte, en el premio, el cual es, mereced, obtener, el cual vale la pena, luchar, esa libertad, la cual es, es nuestra libertad, en servir, libremente, a quien libremente, nos ha, dado todas cosas, y así nosotros, cumplir con nuestra responsabilidad, la cual, como dice el documento, y hemos sostenido, nos en esa frase, cual se nos hace, tan, 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 o sea, perfecta, en que, cumplimos con, con el deber, de hacer, lo que podemos hacer, hacer lo que puedes hacer, es hacer lo que debes hacer, nada más, nada menos, y pues, México logró, actuar en esta, en esta capacidad, de hecho, llamar, y proclamar, que hay algo más, que, o sea, no estamos preparados, para culpar a, actitudes, o personajes, individuales, no estamos aquí, para, condenar, o, o, culpar a, los, falta de, falta de, o de, falta de, perfeccionar, el pacto, al cual firmamos todos, no trato de, no tratamos de, culpar a, a gobiernos, o, las fallas, o, las debilidades, de gobiernos, y, y, proclamar, esto como, causas, por el mal que se hace, más que hay algo más grande, dijo México, hay algo aquí, que está sucediendo, lo cual, lo cual, utiliza la ciencia, el avance científico, lo cual, debes, de ser utilizado, para, el crecimiento, y el progreso, de la vida, de alguna forma, otra, se utiliza, para, el, la destrucción, del mismo ser, quien la ha creado, y esto es la misma cosa, que encontramos, desde el principio, lo cual, su majestad imperial, Jalí Selassio I, declaró, después de liberar Etiopía, en el que dijo, hay que, hay que unirnos, a nuestros aliados, en eterna, hermandad, o fraternidad, porque, y para luchar, para poder luchar, contra este nuevo, cruel, y, ateo, dragón, que, nuevamente, se ha levantado, después de liberar Etiopía, de que se refería esto, ese mismo dragón, que trataba de oprimir a Etiopía, se alzó, después de derrotarlo, porque, en el libro de revelaciones, encontramos muy claramente, que el momento que, es derrotado el dragón, es enviado al mundo, así es que, en el cielo, se peleó la guerra, y no solamente, en lo celestial, pero en el cielo de Etiopía, es decir, lo más elevado, en el aspecto, en el terreno, inmundo, sobre la tierra, es un intermedio, un Jerusalén, y, no solamente el dragón, intentó hacer guerra, con los santos de ahí, pero entonces, la guerra fue, fue enviada a la tierra, a nosotros aquí, en donde nos encontremos, en cualquier esquina del mundo, esta es la tierra, en donde Satanás, con las mismas palabras, de Jar Rastafari, en ese mismo momento, fue enviado el mismo, el mismo, el diablo, Satanás, dragón, fue enviado a la tierra, a hacer guerra con nosotros, entonces, que hay que hacer de esto, pues, eso fue el testimonio, que el, el cruel, y ateo, dragón, que se ha, nuevamente, levantado, porque, porque el mismo Dios, lo envió a donde pertenece, la tierra, que ande por su, por su, sobre su estómago, arrastrándose, y probando, el polvo, de los pies, de aquellos, quienes son bien aventurados, de predicar las buenas nuevas, que al cabo, daño, no nos puede hacer, que eternos somos, y eterno, eternamente vivimos, así, así vemos, México, igual pudo llegar a, a una conclusión, dijo, no sabes que esto, esto no tiene nada que ver con, falta de carácter, de los representantes, miembros, de sus respectivos naciones, no tiene que ver con, el pacto, que hizo falta en esto, hizo, hay algo aquí más grande, algo más, algo superior, a, a lo que podamos entender, el parecer, el crecimiento, y avance científico, debes de, de agregar al progreso, y a la vida, es, como que está, atado a, a la destrucción, y a la muerte, y esto es lo que, hoy en día, reconocemos como, la industria militar, o el, complejo de la industria militar, en donde, la guerra es, es, para, para producir, para producir, en una parte, dinero, para el, el que, es un, codiciador, o a codicia, el dinero, pero, pero principalmente, es la obra del, adversario, que nos pone a prueba, desde el principio, como dijo su majestad, imperial, Jalil Selassie I, en 1963, frente a las, Naciones Unidas, en Nueva York, la asamblea general, les dice, desde el tiempo de, de, de la piedra, desde el tiempo de la piedra, y en lo personal, yo creo que tiene que ver, con Caín, en donde se dice, aunque no está escrito, en la Biblia, al menos, no recuerdo haberlo visto, que Caín, utilizó una piedra, para matar, a Abel, Caín, tomó en él, el juicio de vida o muerte, tomar él, la vida de otro, él tomó en él, esa libertad, y desde ese entonces, la, el adquirir, herramientas, para el progreso de la humanidad, en realidad, ha sido desde entonces, un producto, de la misma destrucción, a la humanidad, porque, porque el hombre, no fue capaz de utilizarlo, de la forma correcta, debes de utilizar esa roca, para construir, utilizó la roca, para aniquilar, para matar, para llevar, el juicio de vida o muerte, en sus manos, por cual razón, Abel, perdió la, la, la vida, pero su sangre, clamaba, y sangre de Jesús Cristo, clama más grandes cosas, entonces, vemos que México, se le prestó, esa visión, de reconocer, que esto es algo más grande, que, que culpara a este gobierno, o a este representante, o, hay algo aquí, que es, no lo dicen, pero pues, es como decir, hay como un complejo militar, de la industria militar, ahora eso es lo moderno, pero siempre va cambiando, de hecho, la industria, la revolución industrial, tiene que ver, a su tiempo, fue lo que, lo que hizo, lo que hizo, la revolución, el renaissance, o el renacimiento, de los países europeos, siempre vemos, que hay cosas, la religión, cualquier, cambio, en la conciencia, colectiva, del mundo, como un, como un ser, una organización, un cuerpo vivo, está, está infiltrado, está atado con muerte, por el, por el, como se dice, por la, no la bendición, pero, por, cuando, por la condena, por nuestro comportamiento, el hombre caído, o sea, no sé cómo se dice, curse, curse, por la maldición, que es, que por nuestra, desobediencia, ha sido expuesta a la tierra, y pues el hombre también caído, no, no ayuda, entonces, de esta tal forma, de esta forma, México pudo testificar, a lo que después su majestad imperial, confirmó, en el decir, este complejo de industria militar, la guerra, para, para, la ventaja de unos cuantos, y, continuar con el intento de gobernar, de alguna otra forma, no importa de qué tipo de gobierno, más que no sea el gobierno de nuestro señor, negro Jesucristo, el gobierno de los cielos, que es superior a cualquier otra forma, de gobernar sobre la tierra, el hombre gobierna contra el hombre, o sobre el hombre, y es muy injusto, dice Bob Marley, dice Berhan Selassie, en una canción, el hombre gobernando sobre el hombre, es tan injusto, pues, que podemos decir nosotros, a este momento, vamos a, quizás, pausar, está, ni recuerdo cuál parte, creo que es la quinta parte, con esto, finalizamos, los apuntes que teníamos, respecto al tema, tal vez, no tal vez, seguro, no sé cuándo, pero, vamos a entrar, o iniciar la lectura del, del documento, del cual, tanto hemos estado hablando, el cual, pues, de alguna forma u otra, lo encontramos, y, y nos da, nos da, los hechos, o los, nos da, lo, lo que se preservó, en ese documento, como, testigo, a todo lo que, hemos estado, comunicando, a través de esta, este, esta presentación, que ya lleva, cinco partes, entonces, hasta entonces, damos gracias a todos, Shalom. Shalom.